Me está pegado a la bomba Darle Jodas que no se ha pegado tío ¿Qué es esto madre? ¡Que no les hago! Un Anomad Un Anomad No se creo que si no se, no ha visto a los bandits tío Mira que ha visto todo el solo Es que va Que clear Te miro ahí delgado No, ahí está el bandita ahí en uno Oye Joder Que bien has cogido la bala con la cabeza Que bien se me da joder ¡Lol! Enrique va a proli Clipardo por favor Me puse a, lo tengo delante Quédate ahí Ah vale, le baiteo para arriba No lo vayas, no lo vayas ¡Adiós! ¿Qué has hecho? El flinche, el flinche el último Qué risa de partida, tronco ¿Es paniquero? Uy, qué pasa Que me he paniqueado, tío He paniqueado Le quería dar con el cudo la espalda y se ha llevado un barcillazo Alguien que lo haya clipeado, por favor Alguien que lo haya clipeado, sí ¡Adiós! Que me he llevado a puesta Hostia, es que le he visto hacer algo raro y digo, no sé He paniqueado y digo, no, me está cuchillando, ¿qué está haciendo? Y estaba sacando el martillo Estaba el tío con el martillo de Thor, tiene que tener la cabeza en litoral Voy a morir ¿Dónde estás? Te abro la hatch, David, si te tiras Sí, 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 sí ¿Qué? Da igual, le he abierto yo ¿Qué cojo que se ha tragado la pilla? Ya lo he visto Un nal, ya tenéis otro Vale, vale, ya hemos perdido arriba, gente Esa escada es la que tiene Si no me podía mover en el rápido ¡Coño! Estoy alterado Estoy arrancando el video game Bueno, Pepe, no sé cómo tendrán los controles Pero daré tocar lo mismo posible, ¿vale? Mal ha sonado eso, ¿no? Era de mains Sí, lo principal Bandit súper tocado, va para Zorro ¡Otra vez, tío! ¡Deja de hacer el puto cobre, coño! ¡Dos veces! No vas a cansar que mañana te van a pinchar en el culo No haces nada No, no haces nada Cállate, tío ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hacemos el respawn este, en plan... A ver si con algo de suerte me ha matado al tonto este ¡Ay! No reforzáis la más importante Mira, 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 mira Mira, 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 mira Te lo debía, eh, rata ¿Ves? Te lo dije, te he dedicado De momento, no De momento ¿Quién está en Instagram de eso? Ah, no, es Twitter, vale Vale, yo puedo decir que muera, ¿vale? Me han reforzado Me han reforzado Me han reforzado Me ha ido al fondo a la derecha, eh Te ha tocado ¿Dónde han tirado la bola? ¿Qué cojones? Me han reforzado ¿Tienes uno ahí, Miguel? O el que esté la IQ Eh, podéis en... ¡Es una cabera! Eh... uff, lo de abrir está complicado más, este Faldear, que estoy droneando Hay... hay uno en cafetería Eh, te he entrado en una cafetería, eh He entrado en bomba ¿Hay uno en cafetería? Voy Voy a abrir derecha, eh Waifu Vale, cuidado con la mira Muerta Vale El otro Hay otro en la mira, otro en la mira ¡No veo, no veo! Vale Pinchito en main, creo ¡No! En ático hay uno ¿Qué cojones? En ático hasta eterna hay tú Sube, sube David, sube A tu derecha A tu izquierda Uff A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, David Necesito ayuda, Jesucristo Ya, ya, ya Ha entrado en una habitación Ha entrado en una habitación Ha entrado en una Eh, te he entrado en una habitación Tocada, tocada, muerto Y estoy muerto Eh, ¿Dónde se planta? No puede derrotarlo, eh Sí puede derrotar, sí No, por tu izquierda Por la derecha, no Sí, se puede ir No, sí ¡Vamos! ¡Qué ahí! ¡Brutal! Mi rosco, eh Mi rosco, eh Mi rosco, es que... Ahí va, vete ¡Oh! Abatido Me quiere quitar la kill, eh Esta es mía ¡Eres mío! Bueno, es otra forma de tirar el techo Lo puedes tirar también por el otro lado ¡Toma! ¡Para que vuelvas! Y eso para que hable al termite que está muerto Pero bueno, yo se lo quito A ver si me echan un cable los compañeros No, no me ha tocado a mí Me lo habéis dado ¡Lol! ¡Tapeado! Ay, te ha regado, joder Pues lo he tapeado Pero no pasa nada Tapeación What the fuck? Tengo uno amarillas, creo Sí, tengo uno amarillas Escucha, ¿has sido del Battle Pass? No Es un honor, David Me he comprado Mi mesa te lo agradece, entonces Se va a Vizcal y me da suerte No hay japa, chavales Atentos ¿Lol? ¿Y esa skin? El Elite, bro No jodas, ¿se ha salido? Se ha salido hoy Reiniciar el juego solo para pillarlo, tío No pique, es que voy yo ¿Dónde está? No, he encontrado mi main para este modo ¡No! ¡Huyen! ¡Me falto! Parece mi gato cuando le doy la medicación ¡Tú también huyes! ¡Ah! ¡No, wey! ¡Huyen! ¡No! Voy a tener que hacer una guía de cómo jugar contra clase para la gente de ligas bajas para no tenerle tanto miedo Yosem me quiere que grites Te odio vecino joputa y deja de dar por culo ya ¡Te odio vecino! ¡Deja de dar por culo ya! ¡Eh! 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 H no con la B Venga, piquea Móvete Que no quiere con una Kali por ahí en plan... Where is my friend? ¡Ah! Gato, coge el sedax y planta, colega Le cubro nevera Planta ahí en la entradita No, no, por el otro lado Clip, clip, clip Hemos estado jugando a veros, han ido, se han liado Entra ahí en punto y plantas Mierda, ¿dónde está? Dime, dime Se la pego, se la pego Por pasillo, a grosso modo ¿Dónde están los armados? ¡Op! ¡Op! ¡Dude, what the fuck! Es un strat, es un strat Otro, al final de la puerta Cuidado, cuidado, Miguel, ahí izquierda ¿Está caído? No, 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 que voy a... Ok, go, what the fuck! ¿Qué coño es eso? Voy a clipar eso El cepo táctico El cepo táctico, el cepo táctico ¿Qué pasa con los cepos táctico? Me voy a hacerme infros, toman por culo L T cao sí, com todos los cepos tácticos Quítado, mira por culo No, 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 no T cao sí, com todos los cepos láctejes